Banda linda Ya me jodió uno, yo ya no lo busco ¿Dónde se los firmo que hasta aquí llegó este asunto? Ya me jodió otro, porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' sumo el suerte es algo que yo tengo Si en este perfil nos rompamos y palabras tenemos Esta vez tendrás que conformarte con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole que no las puedo No es por acá Pero aquí siempre que prueban siempre vuelven a pedir más Si en este perfil nos rompamos y palabras tenemos Esta vez tendrás que conformarte con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole que yo les puedo No es por acá Pero aquí siempre que prueban siempre vuelven a pedir más No es por acá Pero aquí siempre que prueban siempre vuelven a pedir más ¡Gracias!